Un sal, una cigarrillo por favor Yo te he nombrado reina As más altas que tú, más altas Hay más puras que tú, más puras Hay más puras que tú, hay más puras Pero tú eres la reina Cuando vas por las calles, nadie te reconoce Nadie ve tu corona de cristal, nadie mira Pero tú eres la reina Cuando vas por las calles, nadie te reconoce Nadie ve tu corona de cristal, nadie mira La alfombra de oro roxo que pisas donde pasas La alfombra que no hiciste Y cuando asomas, suenen todos los ríos En mi cuerpo, sacuden Enciro las campanas Y un niño, lena del mundo